En mí te divertirás en lugares que ofrecen diversidad de actividades extremas como canopy y rappel, en hermosas cataratas o bien atravesar columpios gigantes. Encontrarás nacimientos y cataratas de agua fría que bajan de la montaña. Admirarás una misteriosa laguna sumergida en un espacio natural con una vista increíble, de la cual emergen muchas leyendas. Te refrescarás en un balneario con piscinas alimentadas por el cauce del río y de una cascada artificial. Realizarás un recorrido por grandes fincas y aprenderás la variedad de productos lácteos, así como su proceso de elaboración. Te gustarás el tradicional platillo de canina en crema. Recorrerás mis pueblos para conocer su arquitectura, costumbres y admirar el arte representado en las calles. Apreciarás el arte plasmado en hermosas artesanías de alfarería elaboradas con pasión. Te congregarás en una iglesia con estilo renacentista declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Eso y mucho más en Jalapa, un mundo por descubrir.